muy buenas chicos bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de castillo furioso y como estáis viendo chicos no es nada comparado con el capítulo anterior que de hecho como veis ya tengo algunas cosas bastante mejoras como verán ya tengo la muralla por fin comparado con el capítulo anterior esto no sé por qué lo tengo si creo que me pasé mejorando la cine o sea equivocándome también tengo estés tengo varias cosas mejoradas por ejemplo ya de bloque los 3 euros por fin de nivel cuánto al de nivel 40 40 40 aunque tengo un año así y también es por claro bastante desbloqueada bastante monstruo como eran como mejora este si mejoramos porque porque quiero de bloquea un legendario por fin miren angelito rumbo como eran de bloque bastante que usen el capítulo anterior fénix mejoramos fénix a todo lo que pueda mejor ahora ya lo mejoramos a este también no tengo malicia que hacemos pues fácil almacén entre monilas mesín y tengo un cofre para abrir vamos a la más como el cofre mal que me da algo algo bueno vale cartas cartas que es esto y no tiene legendario yo creo que tengo otro cofre vale tenía dos no sé por qué tengo una información contrata un treno raro vale tengo dos que se legendarios tengo huevos también de dragón de su fuera cámara la llama la sacaré toda hora 200 gemas ambas de también lo que quería hacer hoy es comprar a trabajadores como era el cuarto y el quinto cuando cuesta dos mil vale porque tengo tantas gemas pues básicamente porque las gemas se regalan en este juego prácticamente por eso esto también vamos a regalos los huevos dragón que de hecho tiene que estar haciendo ese alguno obtener huevos vale tengo para tener tres huevos un azul otro verde y otro uno rojo no el rojo del que te da esto que son los legendarios por ejemplo vale está aquí estamos haciendo aquí cierto cierto que ya sacará el motel usar vale un crisis un legendario pase a monstruo vale bien no entendí nada lo que me dijo muy bueno tenemos otra hora que sería el tren otro lado como no tengo nada que esté para comprar lo que viven entramos estudiando en el monte de montaña consumir no ya no todo mejor vale eso es ¿A que te puedo mejorar a ti? Vale, pues no quiero ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí yo también lo puedo mejorar si no me equivoco Si, bueno, necesito 50, no sé qué Ahí también, druida ¿Y no te cuento cuesta? ¿Puedo saber? No lo puedo mejorar, amigo mío Creo que no lo sabe, vale, lo que quiere decir a esto Tarjeta de entrada de calabozo Tengo varias tarjetas, pero no quiero usar ninguno Quiero saber este elixir Dame maná 60.000 puedo sacar ahora Y un poco de oro no me vendría nada mal Tampoco, 20.000 probablemente, vale Ya tengo lleno, lo vamos a tener Voy a sacar toda la insignia de honor ¿Qué más da? 6.000, vale Esto queda Ah, el libro de penínsa para un Vale, aquí está mi mote Aquí está mi mote Mojarle todos los libros Mejoramos Y vamos a ver más Más, 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 más Uy, ya se lo pude mejorar, vale Ahora lo que vamos a hacer era esto Nivel 40, ahora Vamos a dejar a mi mote ahora Vale, bien Ahora vamos a usar mi mote y como Como era, como era ¿Qué era que iba a poner? Si te estaba mejorando por aquí Un legendario, necesito un legendario Para el mote Emote tú tienes mascota Héroe Altar héroe Mascota Vamos a poner una legendaria Vale, ahora sí Ahora sí, ya tiene una legendaria también Lo que estaba haciendo era esto Si no me equivoco No está Este aviar Lo mejoramos También ¿Dónde estás? Se me escapó Ahí está Burbuja ¿Quién es lo más extraño tienes? Creo que solamente me faltan Dos Mascotas Si no me equivoco Eso me escribe Vale Luego También lo tengo Miscotado No lo tomo a mano Luego Esto fue de cámara ¿Vieron? Solamente me falta Uno Pequeño Pequeño Demoño Espero que me toque Creo que ya tengo Todas las mascotas Si no me equivoco Si Sonas de pequeño Demoño Y ya tengo Todas Vale Lo que quería hacer Si no me equivoco También eso está comentando Que verán Vaya modificaciones Las torres También lo tengo Y a nivel Seleño También Tengo Nivel 5 Lamentable Que lamentable Bueno Ahora lo puedo Poner a mejorar De hecho Que poco tardan Puedo usar gema Pero no quiero ¿Por qué? Porque tengo Cuatro Constructores Yo no me hace falta Yo no me hace falta Alianza Pero no quiero Hacer alianza Con nadie O yo Jugar batallas Online Que más podemos Mejorar por aquí En base militar Vamos a mejorar también Uff Ajo a cero Que mambo Mejorado Yo no tengo Más oro Que hacemos Que hacemos Por fácil Sacamos Todo lo que Tengamos aquí 70.000 Vale Y también Sacamos Toda la elixir 60.000 No Solamente puedo sacar 60.000 Que lamentable Dos clavozos Uno Que tienen 10 Clavozo 2 Ah no Tengo que completar Que el clavozo Uno Verdad Char Este para Ir Ah vale Es para la tarjeta De oro Aquí Oye Que sale aquí La tarjeta de oro Y esto es para Ir Ok 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 Son desafíos Para completar Desafío uno Desafío dos Vamos con la primera Con el primer desafío Comenzamos Tres Tres Vamos a que Tengo que defender La oleada Viene monstruos Super chetados Vale Si que no me hace nada Si que no me hace nada Mi base Bueno que nada De otro Que se va a mover Como define Mi base Va a moverlo Ahí sale Inmotet Si que Inmotet Como destruye Si que Inmotet Como destruye Joputa Inmotet Defiene El cabrón Ahí en el alquiler Inmotet Bien Inmotet Inmotet Como mata Inmotet Como mata Así que ya Acabamos con la primera Olada Vale Ha recibido Experience Más 150 Ok Olada Número 2 Ahora por aquí La ganas alito Salgan 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 Mis pequeños Ligares Salgan Esto no suena Comparado con ustedes Defina bien Ahora lo muestro Está a nivel 9 Oh Que pro Vamos druida ¿Por qué no salen Los héroes? Básicamente porque Está bastante lejos Como verán Por eso no sale druida Aunque la torre También puede atacar No creo Cuando se acerca Un poquito Monse a esta torre Sala druida Ya lo vean La torre También empecé a ir Para Vengan Si que soy Pro Si que soy Pro Druida No solamente El ataque Loremas También Joder Que es lo más Inútil Esa ledruida Por fin Joder Ya acabamos Solamente Eso A 200k Van a venir Para aquí Todavía está La actualización Navideña Como verán Olada Número 3 Vamos a ver La venena Alquera Oh que pro Así que mi torre Se acarga Todo Alquera Lo caerá Tanto Mis héroes También son Nivel 40 Y mis monstruos También Así que creo Que lo defenderá Bastante bien ¿Vieron? Ya acabamos Con todos ¿Vieron? Como estén Todos muy Y no toquen Esa torre ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mi Son todos Nivel 40 Y contra Estos No tienen Nada que hacer El enemigo ¿Por qué? A4 Joder Macho Oleada A4 Ahora estoy Y van subiendo Nivel Por fin Vamos Inmotet Como quiera Inmotet O puta Solo Inmotet 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 No por favor Recupera vida Vale Bien No Fire Inmotet Vale Atala Cuarto Oleada Ok Ok Oleada 3 Vale Osea Que ahora Se me Y La Oleada 3 Vale Bien Inmotet Estas Mal Tengo que Atar El enemigo Inmotet Joder Macho Y tu Pino No 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 Joder Yo no Sabía Esto Que Todos Se Murían Si Todos Morían Igual Veríamos Los Soldados Pensé Que Las gemas Lo Y Pongan Justamente Las gemas Vale VAMOS Y VAMOS TEMINDA Con un No Detallado Esa Vale Bien Dos No Ok 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 creo que llega a este, tengo 3 aroes legendarios pero no uso ninguno, ya me vamos a comprar aquí más, osea magia mejor dicho, no, no, menos este, vale bien bien bien, ahora vamos a luchar, a buscar alguna batalla, no, este me come vivo, básicamente también, no hay nadie que sea de mi nivel, peor, mejor, vale, 20, 20, entonces abajo un nivel, ok, que salgan todo, que salgan todo, que salgan todo, ahora, ahora, vamos, 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 si viene la de tabla de ataque druida, caballero, vamos, a ver si, a ver si, ya eres mío, ya que su torre no tiene nada que hacer contra mis soldaditos, miren, 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 como me subió el money, botín disponible, uy, miren, 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 36,5 metros, miren, ya tengo lleno nuevamente los almacenes, joder, creo que tengo que ser venido de los almacenes, ya perdona, miren, pues no me sacan nada de daño, joder, miren, miren, le di a los caballeritos a estos, pues no le hacen nada a mis soldados, así que todo, ya, pam, pam, han muerto todos, ya ganamos, ya ganamos 95%, el campamento, el campamento, olvídense de ese, el campamento, por fin, hombre, cuántas pérdidas tuvimos, pero aunque salga, derrotamos, mínimo a los 30 guardianes, y 2 arqueros planetes, vale, y bueno chicos, espero que os haya gustado este pequeño vídeo para ver todas las mejoras que hemos hecho en la base, ya saben, dejarme un me gusta, y nos vemos en el siguiente gameplay, chao chao.